Música Sí, bueno, es un gran paso para nosotros haber dado el primer golpe, ¿verdad? Estamos fríos y el equipo también nos sorprendió, jugaron muy diferente a los juegos anteriores tuvimos de tú a tú, pero gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno que nos jugamos a acá Ustedes no tienen a dos extranjeros, pero los nacionales lucharon bastante lucharon bastante para sacar este juego, estaban bien coordinados uno pensaba que a lo mejor iban a estar desanimados con esta topaja fuerte que tuvieron Sí, obviamente las vamos a sentir, eran dos jugadores imponentes tres, pues, con la tabla y, pues, picando el balón y abriendo ese buen espacio pero creo que si nosotros cumplimos el rol de cada uno, pues, creo que podemos llegar a pasar el campeonato no hay que menospreciar el equipo, pero creo que esa es la meta de nosotros sabemos que ganarnos en nuestra casa es muy difícil y pues, lo vamos a demostrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!